Atención a esto. María subiéndose a la cama elástica con... ¡Verás! ¡Ay, por favor! ¡A ver, María! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿A quién has venido a ver? ¿A quién has venido a ver? ¿A quién has venido a ver? ¿Sabes contra quién jugamos? ¿Contra quién? Ah, vale. Estamos viendo, esperando a que salgan Valencia, Yaya, Abuelo, Benja, bueno Benja no, Benja es Garay 2. María. Me falta la otra parte, la mini Garay, la Junior 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 y la cuñada. ¡Amun! ¿Cómo es? ¡Amun! Pues ella está animando ya a su marido. ¿A quién vamos a ver? A Papi. Estamos en Vestalla porque hoy empieza la liga para Valencia. y a mí me da esas emociones, esas ganas, esas cosas... Dale, dale, venga. Mirad que bien lo pasamos por la mañana, mirad. ¡Siop! A ver los deditos, a ver los deditos. ¡Ay, ay, que te pillo los deditos! Así. Necesito, por favor, que veáis la foto que he subido. Es el resultado de la foto, valga la redundancia, que Say la hizo. Y también quiero que me expliquéis por qué me han salido uno, dos y tres granos. Creo que han cogido gustillo a la colchoneta, sobre todo, María. Verás. Hablan bajito, ¿sabes? Se cree que no lo estoy viendo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Gracias.